Muy buenas y corpores, seguimos con pokémon blanco, soy Chaval29, como bien sabéis, y vamos a continuar. Bueno, tengo dos pokémons, creo. Voy a mirarlo un momento a las notas. Uy, aquí, cosas, venga, va, 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 va. A ver, cositas que tengo que deciros, tutututututu, porque esto no está siempre al frente. Sí, porque se ha minimizado. Pero bueno, da igual. Ahí, eso está bien. Y esto. Esto. A ver, tengo que deciros que la croste no ha aprendido ni embargo ni contoneo, ¿vale? Creo que se llega con los mismos ataques y va a ser bastante importante en esta parte, supongo, porque creo que es un gimnasio de electricidad. Ahí tenéis los ataques. No ha aprendido ni eso, ni embargo ni contoneo. A ver, por otro lado, Lightning ha aprendido Chispa, que es un ataque físico de electricidad, que, bueno, nos va a venir bastante bien. Y, ¿qué más hemos aprendido? Y, bueno, Rock'n'Roll va a evolucionar y Frog también va a evolucionar. Así que vamos a dedicarnos a ello, sobre todo. A ver, ¿quién está más cerca de subir de nivel? Vale. El máximo nivel es el 27, ya lo dije. Y, bueno, estos dos tienen que subir un nivel. Y, bueno, ya puedes terminar el último a Frog, para que aguante más. Y creo que ahora coge su tipo tierra, lo cual nos va a venir también bastante bien. Y poco más. Vamos a ir hacia el gimnasio, porque creo que no fui en la parte anterior al parque de atracciones y tenía que haber ido. Porque hay una cosilla, un evento interesante. Ahí está. Está buscando al equipo Plasma, ¿verdad? Si no me equivoco, parece que han huido al parque de atracciones. Ven conmigo. Una noria. No están. Vamos a montarnos en la noria para ver si los vemos. Las norias me fascinan. Su movimiento circular, su dinámica... Es un compendio de belleza matemática. Antes que nada, debes saber que soy el líder del equipo Plasma. Ah, joder, qué bien. Me lo imaginaba ya, realmente. Getschis me pidió luchar junto a él para salvar a los Pokémon. ¿Tienes la más mínima idea del número de Pokémon que habitan en este mundo? ¿Se encuentra sano y salvo, señor? Estoy bien. Y todos los que hemos reclutado para salvar a los Pokémon también los darán. Yo los protegeré a todos. Ahora, vosotros dispersaos. Alejaos de este lugar mientras estoy luchando. ¿Y bien, Shannon? ¿Has comprendido mi planteamiento? No. Entiendo. Es una pena. Es el futuro que yo vi. No era capaz de ganarte. Pero aún así, y para que el equipo Plasma pueda huir, seré tu oponente aquí y ahora. No sé. No entiendo su propósito. Realmente, vale. Quiere salvar a todos los Pokémon, pero robarlos no es la solución. Ni atacarles, ni pegarles hostias, como estaban pegándole a aquellos al Muna. Si os acordáis. Un Sandile. Vale. Pues estamos bastante bien posicionados, realmente. Nivel 22. Le saco tres niveles. Tenía que haber venido aquí, creo, que nada más empezar la ciudad. Por eso le saco nivel. Vale, vale. Voy a quitar... Voy a silenciar WhatsApp. Un segundo. No he mirado quién sale. Vamos a seguir luchando. Pero no he mirado quién sale. Vale, la verdad. Entonces, tampoco estamos mal posicionados del todo. Vale. Va a tener un Dharmitant también, igual que yo. Y un Sandile, igual que yo. Uf. Vale, menos mal. Tu equipo Pokémon parece feliz. Un Dharmitant, Dharmanitan o Dharmitant. No me acuerdo nunca. Va a ser un rival difícil. Y el Crocodile, igual. A ver. Hasta dónde llegan los míos. Scraggy. Scraggy también lo podría tener yo, en verdad. Creo que voy a seguir con Fraud, eh. Para que suba de nivel. Scraggy tiene nivel 22 también. Vamos a seguir con Rayo Burbuja. Uf. Lo he quitado bastante menos. A ver cuánto me he quitado de pulición esta. A ver, un momento. No son las potencias. Quiero mirarlas. 65, 55. Vale. Pues si acabamos con Rayo Burbuja. Vale. Demolición. Y otra. Otra Rayo Burbuja debería ser suficiente. A ver con qué me sale ahora. Vale. Frog va a evolucionar ahora. Eso es buena noticia siempre. Y ahora lo que saca. Sigilith. Vale. Esto era Volador Psíquico. Es la primera vez que lo vemos. Vamos a sacar a Rock and Rolla, ¿no? Para que suba de nivel también. Vale. Sigilith. Ahí está. Sí, es el que yo decía. ¿Cambiaría el algo del futuro que he previsto si perdiera? Dímelo. Realmente no. A ver, vamos con el antiaéreo. Viento fin. Vale. Esto... ¿Le da más velocidad, quizás? No me recuerdo. Vale. Tía, haría sido un buen ataque. Ahora le afectarían los ataques de tipo tierra, pero... No me interesa. A ver cómo aguanta este psico rayo. De todas formas, tenemos robustez. No nos puede matar de un golpe. Me ha dado un crítico el cabrón. ¿Será cabronazo? Menos mal que tengo robustez, ¿eh? Si no. Esto me lo ha salido muy mal. Y es que podría haber subido de nivel, ¿no? El resultado es conforme había calculado. Pero tú, ¿quién eres? Nos hubieramos a Rock and Roll antes de enfrentarnos al líder, seguramente. Ahí Frog va a evolucionar. No sé el nombre de su evolución. Es que no me sé los nombres de esta generación, realmente. Algunos sí. Sí, Griff si lo conocía. Chanderul también. Cosas así. Y eso no lo hemos visto todavía. Intenté hacer algunos metros de batalla, pero los descarté porque... No lo estaba haciendo en cámara y no quería que dudarais de mí, así que... Y hacerlo en cámara sería mucho, mucho tiempo, así que paso. Bueno, un palpito... Eres muy fuerte. Sin embargo, me aguarda un futuro que he de cambiar. Lo conseguiré, cueste lo que cueste. Superaré al mismísimo campeón Pokémon. Seré único y no conoceré la derrota. Es por ello que nadie será capaz de impedirme liberar a todos los Pokémon, del yugo impuesto por los entrenadores. Parece que tú quieres estar siempre con tus Pokémon. Pues si así lo deseas, reúne todas las miradoyas de los gimnasios y dirígete a la liga Pokémon. Allí nos veremos las caras y podrás demostrarme si eres capaz de frenarme. Si tus sentimientos no son lo suficientemente fuertes, no serás capaz de detenerme. Interesante. A ver, creo mirar si... Este señor ha cogido su tipo tierra. Perfecto. Palpitote. Tiene su tipo tierra. Y nado rápido. Bueno, nada. Creo que ya tenía nado rápido antes. No lo sé. Vamos a colarnos. Vamos a investigar antes de meternos en el gimnasio todo lo que es la zona del parque de atracciones. Y bueno. A hecho ya me ha dado... Ya me ha dicho varias cosas. No me ha dicho contra que me voy a enfrentar en el tipo eléctrico. O sea que creo que es tipo eléctrico. No es que recuerdo que lo dijeron en la parte anterior, puede ser. No lo recuerdo del todo. Pero creo que sí que era tipo eléctrico este gimnasio. Pero H no me dio muchas confianza, la verdad. Sube y baja la montaña rosa sin parar. Gira que te gira. Uf, qué mareo, ¿no? Mira, mira, es un aldequín. No importa cuántas veces venga el parque de atracciones. Siempre me embelesa. Te suene y bella. A ver, hola. Gira y gira la noria sin parar. Sube y sube hasta el cielo. Uh, estoy de gimnasia. Vale, sí. Ahora volveremos ahí. Oh. Todavía puedo comprar de estas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas llevo? Que he cumplido la norma, pero realmente he entrado sin querer. Así que no cuenta, ¿vale? Está investigando esto. A ver, superpociones llevan 18 grados a sus dientes. Llevar con la cura total, por si acaso, ¿no? Sí. Quizás debería ponerme alguna más, por si me paralizan. No puedo volver a entrar en la noria, tío. Eso es injusto. Oh, aquí hay otro objeto. A ver. Un ataque X. Vale. Si entro con rock and roll, se lo podría meter, por si acaso. Encontré primero un Pokémon que me saque. Ya veremos. Vamos a curarnos de momento. Lo he hecho ya antes, ¿verdad? No quería curarme, lo que quería era... Lo que quería era... Comprar curas totales, por si acaso. Soy tonto. A ver. No, no venden curas totales. Siendo esto, siendo un... Un... Un gimnasio de estos de eléctrico, voy a comprar antiparalices. No, 20 no, por Dios. 10, 10. Bueno, 11, nada igual. Por si acaso. Que creo que lo tengo muchos, y nada. Sigamos. Y ahora sí, vamos al gimnasio. 11 minutos llevamos. Va a ser una parte quizás un poco larga. Pero bueno, es lo que hay. A ver, ¿tú me das algo? ¿Qué tal? ¿Te has sorprendido? Como puedes ver, este gimnasio es una montaña rusa. Bueno, te voy a dar una cosa. Vale, agua fresca, como siempre. Primero tendrás que montar en la montaña rusa. A continuación deberás llegar a las plataformas. Estas serán tus puntos de apoyo. Allí tendrás que pisar los interruptores y cambiar la ruta. En ocasiones tendrás que derrotar al entrador que va en el vagón para poder montarte en él. Y así hasta llegar a la líder del gimnasio. Por cierto, te comento que los Pokémon de tipo eléctrico son débiles para los movimientos de tipo tierra. De hecho, creo que es su única debilidad, el tipo tierra. A ver, después ellos son fuertes contra agua y voladoras. Y ya está realmente, después tienen muchas neutralidades, pero eso. Voy a cambiar la roca en rola para que suba nivel y evolucione. Y vamos a ver, quiero enfrentarme a algunos, la verdad. Vale. ¿Cómo subo? ¿Esa será de bajada solo, varo? Supongo, porque otra cosa no entiendo. Ah, muy bien. Super útil. Vale, creo que tengo que ir hacia adelante y ya está, ¿verdad? Sí. Perdónenme, no está dándola. Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Esto será para cambiar el sentido, como han dicho. ¿Qué tal? Por tu estilo, diría que eres del pueblo arcilla. Joder, directamente ya, ¿no? Así. Ah, jojo. Te veo y me dicen eso. Vale. Eh, Carlota. Venga. Emolga. Tipo eléctrico volador. Vale. Vamos con un anti-aéreo. Chispa. No debería hacerme nada. Soy tipo... No es tipo tierra, roca en rola. Es tipo roca puro. Bueno, cambiará ahora, supongo. Bueno, no sé. Yo tenía como un Gio, la verdad. Emolga me ha dado bastante experiencia. Yo no tengo puesto los Gio. Me ha dado bastante experiencia la Emolga a este. Sí, sí. Me ha dado mil, ¿no? Joder. Vale. Este es el Pikachu de esta generación, supongo. Es un Pikachu volador. ¡El Pikachu volador! Esos gilipollas. No tengo ningún ataque a la arena de tierra, tampoco. No sé si podría aprender a excavar. Onda Voltio. Onda Voltio creo que iba por PS, ¿eh? En plan... A ver, Onda Voltio. Onda Voltio. Quiero mirarlo, porque... Quiero confirmar mis conocimientos. Onda Voltio causa daño y no tiene ningún efecto secundario. En este momento nunca falla, ignorando los cambios de precisión y evasión. Sin embargo, no puede golpear a Pokémon que esté en bote, buceo, excavar, golpe fantasma, golpe hombre o vuelo. Vale, no es lo que yo decía. Es un golpe de 60 que no falla. Quizás como finta. Vale. Esta roca rola evolucionando a tope. Vale. Y esto es Valdor, ¿verdad? En efecto. Perfecto. Perfecto. Hay algunos que sí me sé, ya os lo he dicho. Voy a darle... Voy a darle una otra moción ahora, tranquilos. Es tipo roca puro. ¿Por qué creía yo que era tipo roca tierra? Gigalith también es tipo roca puro, ¿no? Supongo. Sí, tío. Flipo. Estoy súper cogido. Creía que era una especie de Giodu. Pero no, no. Es tipo roca puro. Vale, pues... Perfecto, yo que sé. Tampoco tengo mucho más que decir. Bueno, contra los hemólogos me puede venir bien. Pero no es... No es fuerte contra ellos, básicamente. No podemos aprender a excavar, ¿verdad? Por si acaso. Sí... Síber, exacto. Pero es que síber... Lo voy a poner... Por si acaso se lo voy a poner. ¿Sabes lo que te digo? Por si acaso lo pongo. Se lo voy a poner por golpe roca. ¿Golpe roca? Sí. No, por golpe roca. Golpe roca era una MET, no es una MEO. Así que se lo puedo poner por golpe roca. Y nada. Y no hay nada más por aquí de tipo de tierra, ¿verdad? No, excavar solo. Pues nada. Continuemos. Empezar el interruptor, el interruptor, la trayectoria ha cambiado. A ver. Un momento, vale un segundito que hay una cosita que a vosotros os parecerá una tontería, pero a mí no me gusta nada. Se ha quedado roca en rola a un PS, por lo tanto ya no le haría efecto robusto. Así que hay que curarle. Vamos a cambiar, que está ya el 26. Vamos a poner a... No, 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 no. A la croste. Que sube justo al nivel 27. No sé qué... Bueno, no sé qué nivel evolución. La croste. Vale. Y bueno, cogemos nuestro taxi. Aquí hay otro entrador. No sé si habrá otra parada o algo. No, no me parece, ¿no? Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida, contrincante. Soy un niño bien y te reto un combate. Pues vale, tío. Si tú estás a gusto con eso. Ni yo bien, Cayetano. Blizzle, ¿vale? El que nosotros tenemos. Realmente. Chispa, no me va a hacer efecto. Intimidación, le baja el ataque. Así que las nitrocargas tampoco me van a hacer mucho. Le doy la represalia sin querer. Me cago en Dios. Persecución tampoco me va a hacer mucho. Combate de la velocidad. Ya hemos visto combate contra Brice. Casi lo mata un golpe. Con represalia. No debería usar represalia porque tenemos pocas de estos. Vamos con un de este. Y nitrocarga. Esto lo debería hacerle mucho. Me ha hecho bastante. Me ha hecho bastante más de lo que pensaba. Hay buena baza, quita más si estás... Si estás... Y más detrás, creo. Ha sido como una montaña rurrusa. ¿Por qué lo ha dicho así? Rurrusa. Pero bueno. Vamos a curarle. Y bueno, la croste... A ver. Pokémon. Quiero mirar el movimiento. Quiero cambiar los movimientos de sitio. Más que nada. Vale. Escavar soprago de primero. Y buena baza. Exacto. Si el objetivo ya sufrió daño, la fuerza de ataque se duplica. Lo cual no es muy bueno porque tenemos la velocidad aumentada. Pero claro. Vale. Esto no llega hasta aquí. Así que hay que darle a esto. Si se fijáis, no llegaba hasta a nosotros. En ese momento el taxi. ¡Hombre! Hola. ¿Cómo fue la sensación de montarte la montaña rusa? Bastante buena. La montaña rusa va rapidísimo. Pero es tan rápida como yo cuando combato. Ahora verás. Vale. Parece que aquí lo de la rapidez se lo ha tomado a la rajatabla. Ni yo bien, Borja. Y me saca Belicel. Vale. Supongo que la líder tendrá un Zebritska. Así que... Vamos con Escavar. Bueno, este... Este me lo salto porque... Ya me hemos combatido contra Belicel. Deberíamos de matarlo un golpe. Sencillo. Y ahora me saca otro Belicel. Venga. Pues vas a poner también. Bumba. Livel 24 tienen. Me gustan los Bizzel porque no me dan mucha experiencia. Y no quiero pasarme el nivel 27. He perdido el combate. Pero no perderé los nervios. Ni la dignidad. Vale. Tu estilo de lucha no tiene nada que enviar al de Camila. Ha sido sublime. Gracias. La montaña rusa también os digo que es... Que es rara de cojones. Pero bueno. Ellos verán lo que hacen. Y aquí va a venir uno en el taxi seguro. Porque no había nadie aquí. Finalmente has llegado al gimnasio de ciudad mayólica. Ya te queda poco para llegar al final. Sin embargo. Si no eres capaz de ganarme ahí primero. No sueñes con llegar hasta donde está Camila. Monada. Los entrenadores Pokémon a los que Camila ha entrenado. Entre los que yo me incluyo. Por supuesto. Demostramos una fuerza y un estilo dignos de este gimnasio. Te lo juro. Son dos super picos. Después del aspecto que tiene Camila. Lo mismo es una super pija. Georgia. Te llamas como un país. Eres un país. Vale. Estamos bien y mal situados a la vez. Porque no le podemos atacar con tierra. Pero bueno. Vamos con... Buena baza. Doble equipo. Perfecto. Gracias. Tengo algún ataque que sobrepase el doble equipo. Tío. La persecución no debería hacerme mucho. No me voy a estar así todo el rato. Ay, Dios mío, boluda. Me voy a sacar de aquí, ¿verdad? Por favor, para. Por favor, para, tío. Vale. Dale. Vaya mierda. Ay, Dios santo. Tengo algo para darle con Frog. Vamos a cambiar. Creo que sí. Tengo los ataques acuáticos. Doble equipo. Ay, Dios santo. Estoy viendo... Estoy viendo el combate contra Camila. Persecución va a hacerle más daño. Ay, tampoco tanto. Venga. Por favor, dale. Por favor, te lo pido. Dale un ataque. Para, hijo de puta. Para, cabrón. Para ya. Para ya, de molca de mierda. Para ya, tío. Vale, dale a uno. Tienes que darle otro, Frog. No, you can. Por favor. Stop this. Vale. Vete a tomar por culo, hijo de puta. La madre que lo parió. Qué asco me ha dado. Me has ganado, pero no importa. Aún puedo hacerme más fuerte. Hijo de puta. Ha sido todo un honor haber podido luchar con alguien con una fuerza tan arrebatadora como la tuya. Joder. Oh, qué guay. Vale, hasta aquí. ¿Ves, tío? Que es súper diferente. A los demás. No sé. Super poción. Da con este. Tengo que ponerle también. Vale, me da igual que se quede. Este no tiene. No tenemos con el... Rebustez. Y bueno, los que vamos a usar realmente van a ser estos dos. Puzz Pocken, Poketín y Excavar. Y Cyber, quizás. Y Rock and Run igual. Lightning, bueno, pues... Es resistente, pero... Tampoco es una prioridad. Ojalá pudiera aprender a excavarla, ¿verdad? Bueno, vamos al lío. A ver cómo sale esto. No estás mareado con la velocidad, ¿no? No, pues ahora sí que te vas a marear con la rapidez de mis Pokémon. Veámoslo. Camila. Tienes Pokémon. Tienes Pokémon. Tienes... Tienes que empezar con Emolga. Perfecto. Quizás debería de cambiar ya. Quizás debería de cambiar ya. Sí, vamos a cambiar a Frog. Nivel 25. Adelante, Frog. Venga. Golpe aéreo. Vamos con... Bueno, más a golpes aéreos. Vamos con un rayo burbuja. Tu equipo Pokémon brilla con luz propia. Sí. Vas a ir con golpes aéreos, ¿no? Venga, guay. Son bastante defensivos. No pasa nada. Uno más. Vale, hipertación. Esperable. Yo también la usaré. Rayo burbuja. Seguimos. Seguimos con rayos burbujas, ¿eh? No tenemos nada que nos cambie. Aunque podemos... Mira, voy a usar a Quaharo ahora. Voy a usar a Quaharo. Voy a usar una hiperpoción. Y yo voy a usar a Quaharo. Para irme curando así un poquito de lo que me haga. Ojalá tuviera restos. Estaría súper roto con esto. Pero bueno, seguimos con rayos burbujas. Estoy quedándome sin rayos burbujas, ¿eh? He usado muchos en el combate anterior. Y me estaba quedando sin rayos burbujas. Se me ha olvidado ponerle. Tengo que tener cuidado con los críticos, ¿eh? Vale. No debería de curarle. No debería de curarle ahora otra vez, ¿no? Vale. Pues se muere la emulga. Vale. Ahora se saca a Zebrisca, que supongo que tengo Zebrisca. Porque me ha sacado Blizzle, no por otra cosa. Eh... Me ha sacado otra emulga. Me ha sacado otra emulga. Vale. Vamos a curar a Frog directamente. Curemos a Frog. Tiene dos tipos de voladores, tío. Bueno, pero secución tampoco debería hacerme mucho. De hecho, me hace menos que el anterior. Casi que me he curado todo el daño que me ha hecho. Eh... Vamos a... Uff. Bueno. Creo que voy a tener que cambiar. A Frog. A no ser que haga alborotos. Que no sé cuánto quitarán. Hemos ido por ataque. Y bajamos la velocidad de encima. Lo cual es perfecto. Seguimos. Nos vamos más rápido ya que él. Y... Vale. ¿Lo curará? ¿O no lo curará? Ahí hay la cuestión. No lo cura. Perfecto. Y ahora... Sebrisca, supongo, ¿no? Ahora viene la señora Zebra, ¿verdad? Ah, y es Zebstrika. Perdón. Siempre digo Zebrisca. Eh... Vamos a cambiar a la Kroste. Le tendremos... Le vamos a meter una intimidación. Y ya sabemos que es un Pokémon que es híbrido. Pero que realmente ahora mismo tiene chispe y cosas así. Así que metemos a la Kroste. Le metemos una intimidación y nos metemos bajo tierra. Una victoria como es debido requiere que te ponga las cosas difíciles. Y bueno, hay que tener cuidado con... Con lo de siempre. Nitrocarga no debería hacerme mucho. Le va a subir la velocidad, eso sí. Vale, me ha dado un buen golpe. Vale, vamos con excavar. El siguiente ataque suyo va a fallar. Y bueno, con un ataque rápido. La mamona, ¿eh? Vale, casi se muerde un golpe. Si no me da una meditrocarga crítica... ¿Hemos ganado? Vale, perfecto. Pues hemos ganado. Hemos ganado realmente, ¿no? Ya está. Ganamos. Perfecto. Cero bajas en este gimnasio. Yeah. Perfecto. Teníamos un buen equipo para este gimnasio, de todas formas. Ha ganado la líder Camina. Pensaba hacerte sudar la gota gorda, pero has sido tú quien me ha dejado patidifusa. Sí. No sé ni qué movimiento me vas a dar, la verdad. Increíble. He neutralizado completamente mi estilo de lucha. Ya veo que has entrenado mucho. Me has sorprendido enormemente. Tómatele y esto. La medalla. Vale. ¿Y qué más me quieres dar? Ahí está. Perfecto. ¿Y qué más me tienes que dar? Medalla voltio. Y con la medalla voltio ya tienes cuatro medallas. Todos los Pokémon de River 50 o inferior te obedecerán sin rechistar. Además, te entrego mi movimiento preferido. Úsalo tú también. Voltio cambio. Vale. Esto es interesante. Sobre todo para Zebritz. Para Zebstrika. Ahora mismo a Brizzon. Después de atacar con voltio cambio, quien lo usa cambia rápidamente su puesto con un Pokémon que no está combatiendo. Sin embargo, cuando no haya más Pokémon, se quedará donde está. Oye, ¿te dirige a Ciudad Fallenza? Le digo porque allí también hay un gimnasio Pokémon. Bueno, seguro que no puedes ir. Aunque ahora que lo pienso, tienes que ir. Así que haré que te dejen cruzar. Te estaré esperando en la ruta 5. Vale, gracias. Y... Esperamos que llegue esto. No te imaginas que aquí sale el líder real. Y te remedió toda la cabeza. Pero no. Es la salida. A ver, ¿me dices tú algo? Ah, los ataques eléctricos de Camila son deslumbrantes. Pero he de decirte que tu equipo Pokémon y tú formáis una combinación excelente. Después de todo, habéis logrado superar a la mismísima Camila. Ha sido como una montaña rusa, pero a lo grande. Yep. Vayémonos. Vamos a curar a dos Pokémon y supongo que habrá que ir por... Es que no sé realmente si hay que ir por el pueblo del tren. Al que se va el tren. O si hay que seguir por... Ha dicho ruta 5. Así que vamos a seguir por la ruta 5. Ya veis si tenemos los otros pueblos. Vamos a hacer de caso el juego y vamos a ir a ruta 5 en la siguiente parte. Poco más, incorporios. En la siguiente parte de... Voy a pensarme qué... Qué hacer con respecto a la nueva norma. Y en la siguiente parte de un lado comunico. Hasta la próxima.